Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil y empieza a ahorrar. Y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL por sólo 15,95 euros al mes. Sin sorpresas y para siempre. Y llévate este LG Optimus L9 por 0 euros. Y si ya eres cliente, también. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Saludos y bienvenidos desde el Samboid Stadium. En Las Vegas estamos preparados para animar a España en este primer partido que se enfrenta frente a Samoa. Tenemos ya los 7 iniciales. Vamos rápidamente. Empezamos por España. Tenemos a Carlos Blanco con el 2. A Javier Canosa con el 3. Pablo Fejo 4. Facundo Labino 5. Pedro Martín 7. Glenn Rolz 10. Y con el 11, Julen Goya. Ahí salen ambos equipos al terreno de juego. Como decimos, al Samboid Stadium. Y por parte de Samoa tenemos a AFA Ayono. A Lío Lolo. A Lewis Asifa Amatala. A Rupena Levasa. A Latashi Tupou. A Patrick Fapale. Y a Tulolo. Tulolo. Este repetido. Tulolo. Tulolo. Estamos en la ciudad del pecado. En la ciudad de Las Vegas. Y vamos a ver cómo España lanza esa ruleta para llevarse el par rojo y toda la mesa. Y hacer un gran papel, como decimos, en la ciudad norteamericana de Las Vegas. Los de Tiki y Shausti preparados. Ahí tienen a Perico Martín. Y el saque de centro que va a ser para los Samoanos. Y será Patrick Fapale el que lo ponga en movimiento. Ahí va ese primer balón. Es para los Samoanos. Intentan avanzar en el medio campo. Abre el balón Tulolo Tulolo. Hacia el flanco derecho. Hemos visto ese cruce de Tupou con Lío Lolo. Vuelve el balón a Tulolo. En el medio campo es Levi Amafala. El que mueve el balón por el flanco izquierdo. Intenta avanzar el conjunto Samoano. Recupera España. Vamos rápidamente al ataque. Con fuerza, con garra, como siempre. Es Javier Canosa para Carlos Blanco. Mueve el balón. Intenta emplacarle. Lo consigue Pablo Fijol, gran capitán. Intenta un movimiento. El pase hacia Glenn Rawls. Intenta ganar metros y lo consigue España. Ojo, que se mueve hacia la banda izquierda. Vamos a ver qué ha emplacado ese jugador. Indica golpe. Balón para el conjunto Samoano. Pase largo. Vamos a ver España. Recuerden, con la baja de Ignacio Martín, que se lesionó. Paco Hernández le sustituía. Vamos a ver qué indica ahí el colegiado del encuentro. Michael Kelly, de los Estados Unidos. Y ese balón, que va a ser, me parece que ha sido a Van. La verdad es que, como en otras realizaciones, no tenemos una imagen clara del colegiado. Para ver qué es lo que ha indicado. Pero es balón para los españoles. Es buena noticia. Cinco minutos, veintitrés segundos. Restan de esta primera parte. Introduce ahí Pablo Fijo. Mueve el balón hacia el flanco izquierdo. Esperico Martín. Qué buena, qué buena, qué buena. Parece que se va a ir. Todavía le queda un jugador. Vamos a ver si lo evita la conexión. Estúpera, maravillosa. Va a llegar el primer ensayo. Julen Goya. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva España! Primer ensayo del partido. Primer ensayo para los españoles Julen Goya. Extraordinario. El segundo ensayo en esta temporada para el jugador español. Qué bien la jugada de Perico Martín. Cómo consiguió llevarse a tres jugadores samoanos. Y dar la continuidad hacia Julen que ha conseguido ese primer ensayo. Estupendo. La verdad es que tenemos un grupo muy difícil. Con Australia, Samoa y los anfitriones contra Estados Unidos. Y es muy importante cualquier tipo de victoria. Lógicamente Samoa estamos hablando que es la tercera en el ranking IRB de las 7 World Series. Con lo cual, de momento, más que satisfactorio, este 0-5 para el conjunto español. Sacará de centro Perico Martín. Vamos a ver Perico. Dale a la ruleta. El saque de centro para el jugador del Braquesos entre Pinares. Recepción a Samoa. Era Levasa. Abre hacia el flanco derecho. Mueve Fapale. Fapale al final consigue salir ese balón. Consigue patear hacia atrás el jugador samoano. Y controlar ese balón. Ojo que quiere echar el gancho ahí como sea. Facundo Lavino para el conjunto español. Parece que lo ha conseguido. Vamos a ver esa imagen. La tengo muy clara. El samoano se tira al suelo. La verdad es que salen por todos los lados. Es increíble. Al final ha sido Levasa. Pero vamos a ver qué ha pitado ahí Michael Kelly. El colegiado norteamericano. En este primer partido de las 7 World Series. En la localidad norteamericana de Las Vegas. Fíjense ahí cómo se iba Levasa. Al final cometió el error a intentar meter. Ha sido Aban. Balón para los españoles. Mueve el capitán Trueno. Pablo Feijó hacia el flanco derecho del ataque español. Intentaba romper ahí Julen Goya. La línea de defensa del conjunto samoano. Hay nuevo golpe. Parece que se nos dejaba liberar ese balón. Glenn Ross hacia el flanco izquierdo de nuevo. La entrada poderosa ahí de Carlos Blanco. Ese balón sale despedido hacia atrás. Lo va a controlar España. Es Facundo Lavino hacia Glenn Ross. Ahí va Pablo Feijó que inicia una serie de contrapies. Veo un espacio. Todavía queda un defensor. Va a conseguir irse. Le ha agarrado muy bien el patado. Pero la continuidad. Vamos a ver Glenn. Vamos a ver Glenn. Maravilloso. Estupendo. Vibrante. Glenn Ross. Terrible. El ensayo para el conjunto español. Viva Las Vegas. Sí señor. Viva España. Segundo ensayo para el conjunto español. Extraordinario. Pablo Feijó. El capitán trueno. Como ha conseguido zafarse. Y ante el inminente placaje de Alatasi Tupou. Consiguió darle continuidad a esa jugada. Extraordinaria. La finta también de Glenn Ross. El jugador del Braquesos entre Pinares. Que consigue el segundo ensayo para España. Y la posterior transformación. Y si no me equivoco. Hemos llegado al final de la primera parte. O pocos deben de ser los segundos. Creo que sí. Que ya hemos llegado al final. No. Todavía no. Todavía no hemos llegado con ese 0 a 12. Ahí tienen ustedes al entrenador español. A Tiki. Pues 0 a 12. Y un minuto 30. Y lo tienen ustedes. En las imágenes. Lo que resta para concluir esta primera parte. Ya me estoy poniendo nervioso. Dale a la ruleta perico. No ha pasado de ese balón. No. Correcto. No ha pasado ese balón. Y tiene que sacar los Samoanos. Rápidamente lo hace Lío Lolo. Que ve que se le echa el tiempo encima. Hacia el flanco izquierdo los Samoanos. Bascurando España en defensa. Mueve el balón de nuevo. Le basa. Hacia el flanco derecho. A toda velocidad. Ojo que llegan en superioridad. Vamos a ver la jugada. Llevan los jugadores españoles al suelo. Al Samoano. Se recupera. Mueve hacia el flanco contrario. Vamos a ver la carrera. Va a entrar por el flanco izquierdo. Levy Asifa a Maltala. Recupera ese balón. Le basa. Le basa el jugador más activo. Va a llegar el ensayo Samoano. Lo intentaba evitar. Pablo fijó. Pero ha llegado el ensayo para el conjunto Samoano. Ahí lo tienen ustedes. Arrumpena. Le basa. Sin duda uno de los jugadores. De los mejores jugadores del conjunto Samoano. Bueno. 5 a 12 para... Samoano para España. Perdón. Y todavía queda la segunda parte. De momento ventaja para los de Tiki y Shausti. Minutos. Minutos. Que todavía restan. Va a intentar la transformación. Muy difícil. Muy escorada. El jugador Samoano. Levy Asifa a Maltala. Bueno. Pues la ha clavado. Extraordinario. Qué patadón. Terrible. Ha metido el Samoano. Final de la final de la primera parte. Tiempo. Tiempo de descanso. 7 a 12. Vamos a ver si ahora, como otras veces, tenemos el audio y conseguimos oír al entrenador español Tiki Yusasti en el descanso. Ahí tienen de momento ustedes al Samoano. Tiempo de descanso. Bueno, pues hay tiempo La conjura del conjunto español Vamos a tomar Las Vegas Vamos a desbancar Los casinos en Las Vegas Vamos a vencer, a reconquistar Vamos a llevarnos Un gran trofeo De la localidad norteamericana Ahí tienen a la afición Parece que hace bastante más frío Parece que está el ambiente Un poquito más gélido Comparado con la jornada pasada De las World Series En Wellington, en Nueva Zelanda Donde disfrutamos de un ambiente maravilloso Que se podía ver en las gradas La verdad es que hay buen ambiente En el estadio norteamericano En el Sun Boyd Stadium Y el saque de centro para Perico Martín Para el conjunto español Vamos a ver el saque Para el jugador del Brac Que es entre pinares Consigue pasar la línea El balón que ha favorecido A Carlos Blanco Primera posesión Para el conjunto español A ver ese balón dividido Consigue patearlo Pablo Feijó Para sacarlo fuera Sacarán los amoanos 6 minutos 39 segundos Para la victoria de España De momento 7 a 12 Grupo D Tenemos a Australia Y a Norteamérica A Estados Unidos también Dentro de este grupo Importantísima sería la victoria Frente a los amoanos Que como decimos Son terceros En el ranking De las Seven World Series Mueve el balón rápidamente El conjunto Samoano Bascula perfectamente ese balón A la mano Intenta avanzar Ahí estaba de nuevo Levasa Reupena Levasa Cambia el sentido del juego Ahora Era Tupou Que movía hacia el flanco izquierdo Intenta zafarse ahí Lio Lolo Lio Lolo que avanza Este es A Fa Ainhoono Ojo que vuelve el balón Ojo a esa jugada A punto de posar Le arrastra Parece ser que no Que no ha habido ensayo Porque ha salido ahí Escopetado Bueno vamos a ver No tengo muy claro Ha ido a hablar con el Con el Linier Ahí Llega Ignacio Martín Y sí que Sí que Se ve el ensayo Perfectamente Del jugador Samoano Y se lo conceden Así que ensayo Para el conjunto Samoano Vamos a ver la batalla Porque también decíamos Que la otra estaba Muy escorada Y nos ha dejado tiesos En el sitio El jugador Samoano Ahora no Ahora se le va Muy a la izquierda No consigue transformar Después de como hemos visto Ese Terrible ensayo De Saninue Empate a 12 El saque de centro Para Saninue El balón que ha recuperado No Ha ido por la línea lateral Es Tuch Favorable al conjunto De Tiki Shausti Como decimos En Las Vegas En el estado norteamericano De Nevada Disfrutando de este Fantástico partido De momento Empate a 12 En el marcador 4 minutos 27 segundos Para que concluya el partido Me le he favorado Al conjunto español Pablo Fijó Introduce El oval Ahí tenemos Ignacio Martín El balón Para Carlos Blanco Hacia el flanco Izquierdo Del ataque español Marcos Poggi Lavino Lavino Que amaga el pase Para Pablo Fijó No lo tiene muy claro Cubre ahí Pablo Fijó Lavino de nuevo Amaga el pase Ahora sí Largo Para Carlos Blanco Carlos Blanco Que busca el espacio En el intervalo Al final le llevan al suelo Rápidamente acude Ignacio Martín Ha echado el gancho Nos ha robado Esa abierta El conjunto Samoano Y se va al ataque A la carga Lolo Lui Libera el balón Saninui Hacia el flanco izquierdo Ojo a la jugada Lio Lolo Lio Lolo Para su compañero Libera el balón Da continuidad A la jugada Ha entrado por el lateral Recupera a España Vamos a ver Importantísima esta posesión Mientras vemos Que pedía cambio Ahí uno de los jugadores Me ha aparecido Que pedía cambio Uno de los jugadores Del conjunto español Vemos como Michael Kelly Pide que retrase La línea Ahí el conjunto Samoano Ignacio Martín Que patea A la línea lateral Ahí veíamos la jugada De AFA Yono Y bueno pues Nos ha devuelto Ese balón Por la entrada lateral Ah no Por tirarse encima Del balón El ángulo Ahí del colegiado Como veía el colegiado Me ha hecho equivocarme Vamos a ver Ahí la touch Pablo Fijo Tiene que ser nuestra Empatea 12 minutos 38 Ignacio Martín Palmea hacia atrás La va a recoger Pablo Fijo Que inicia la carrera A toda velocidad El balón A la banda Vamos a ver Labino Que percute Balón de nuevo Para Pablo Vuelve a ver el balón Vuelve loca Hasta el realizador La velocidad de España Ahí va Carlos Blanco Continuidad Ataca Juan Cano Juan Cano Que consigue llevarse Colgado a varios samuanos Libera Ignacio Martín Mueve el balón a España Hacia el flanco izquierdo Pablo Fijo Se ha estrellado el balón En la espalda De uno de los jugadores Samuanos Recupera El conjunto de Samoa Intenta ahí Proteger Marcos Poy Intentar echar el El gancho Ha habido golpe Pone en marcha Los samuanos Patrick Falape Que liberaba Hacia el flanco izquierdo Es Lío Lolo El que avanzaba ahora Libera de nuevo Samoa En el medio campo Intenta avanzar Inicia una serie De contrapies Lolo Lui Se le echa encima Martín Heredia Consigue liberar Sele Sele No lo tiene muy claro Ahora Topou Por donde avanzar Se tira encima Pablo Feijó Consigue emplacarle No consiguen Recuperar ese balón A ver Que indicaba ahí Golpe Que pone en marcha Rápidamente Topou Abre Samoa Rápidamente Ojo a la superioridad Por el flanco izquierdo Va a iniciar la carrera Va a llegar el ensayo Ensayo Debajo de palos Para Afayono A falta de un minuto Para que concluya El partido Se adelantan Los Samoanos Ha sido Como ven ustedes Afayono Con un total De 57 ensayos Desde que empezaran Las 7 World Series La verdad es que Muy buena la jugada Ahora del conjunto Samoano Ha sabido bascular Perfectamente Y ha pillado Descolocada La defensa española Bueno pues Escasos segundos De partido Para que España Intente empatar El encuentro No le gusta Lo que ve ahí Al seleccionadores Española Tiki Shosti 19-12 Para el conjunto Oceánico Los de Samoa Que vencen Este primer encuentro Recuerden en directo Enferrugby.es 3 y 28 de la mañana El saque de centro Para el conjunto Samoano Muy largo Recupera España Inicia la carrera Carlos Blanco El pase Para Pablo Feijó Ha habido golpe Rápidamente No se lo puede pensar Juan Cano Va al ataque Ojo ahí A la jugada Que se ha repliegado Muy bien El conjunto Samoano Ha subido bien A la presión Hay golpe favorable A Samoa Por tirarse encima Desabierta Y no dejar La salida Del balón Pide que se repliegue Hacia atrás El conjunto Español Patada La línea Lateral Victoria Victoria para el conjunto Samoano 19 a 12 No pudo ser Para los de Tiki Sausti Recuerden Volvemos En escasas 3 horas Para ver El segundo partido De la selección Española Nos vemos Hasta ahora Vente a Orange Elige tu tarifa de móvil Y empieza a ahorrar Y si quieres ahorrar todavía más Contrata también A BSL Por solo 15,95 euros al mes Sin sorpresas Y para siempre Y llévate este LG Optimus L9 Por 0 euros Y si ya eres cliente También Llama gratis al 1414 Tu vida cambia con Orange